Bandura predijo los resultados en cuanto a las diferencias de sexo, los niños estuvieron más influenciados por las conductas que observaron de personas de su mismo género, además los niños pertenecientes al grupo del modelo agresivo, el número de ataques físicos realizados fue mayor en niños que en niñas. Bandura descubrió que los niños expuestos al modelo agresivo eran más propensos a actuar con agresiones físicas y verbales, contrario a los niños pertenecientes al grupo no agresivo, los niños del grupo control mostraron una conducta escasa de agresividad hacia el muñeco.